Muy buenos días, mi nombre es Daniela González Pedrosa, del grado 801 y voy a hacer una contextualización del libro de El gato y la madreja perdida. Bueno, Ana está en la casa con su abuelo, con su papá, con la mamá y con el hermano. El abuelo y el papá están en el estudio. Realmente era una cosa muy extraña que ellos estuvieran en la habitación, en el estudio, con la puerta cerrada. Entonces Ana estaba como que sospechando algo, pero sin embargo no le prestó atención. Llegó la mamá al estudio y les llevó pues de comer. Listo, salió y se fueron para el colegio. Al llegar al colegio, el profesor Ricardo, que era profesor de matemáticas, a esta Ana María le parecía muy bonita. Muy bonito. Le parecía que era muy tierno, muy cariñoso y que sus manos eran muy bonitas. Y pues también le parecía muy bonito a él, como tal. Entonces él la llamó a ella y hablaron pues sobre cosas, sobre temas. Entonces ella le invitó a tomarse un tinto. Entonces ella no se lo tomó, sino que lo tuvo todo el tiempo en la mano. Entonces cuando venía, cuando iba para el salón, de regreso, ella regó el tinto en las maticas. Cuando iba para el salón, lo regó y en ese momento, bueno, entró al salón y ahí estaba Lucy, la profesora. Que ella era como la cascarrabia, la que... La cascarrabia, sí. Entonces que la regañaba por todo y todo. Entonces puso a leer a Ana, pero Ana estaba como que distraída. Y no, le paró bolas. Entonces... Y pues digo que estaba como mal y distraída. Entonces en ese momento llegó Jaime, el rector. Y llamó aparte, o sea, la sacó del salón a Ana María. Entonces Ana María sale y cuando ve a... ¿Cómo se llama? Al hermano, a Carlos, cuando lo ve ahí, ella empieza como que a decir como que qué está pasando acá, qué pasó. Entonces le estaban llorando ellos y le contaron... Entonces Carlos le contó que estaba... La habían asesinado al abuelo. Entonces ella estaba muy mal, estaba que lloraba, pero se contuvo. Entonces llegaron a la casa. Cuando llegaron a la casa había un montón de gente que ninguno conocía. Entonces Ana María se sentía rara. Bueno, Ana María ya pasó tiempo, la tarde, y ella se durmió. Amaneció en una cama y ella dice que no era una cama, era como sillas, pegadas. Y dice que veía más gente en la cama. Entonces ella se levantó y vio que estaba Carlos y Sofía. Carlos era el hermano y Sofía era la novia del hermano. Entonces ella se paró y salió. Y cuando salió, ve a los papás mirando a la pared. Entonces ella carraspea y ve que no le escucha. Entonces vuelve y carraspea y ahí sí ya. Entonces la mamá Inés le dice que ella tiene que contarle algo. Entonces Inés le dice que el papá se había enamorado de otra mujer y que pues ya no iban a estar como antes. Entonces pues Ana María se sintió mal. Bueno, después de eso se fueron para la casa cada uno. Carlos se fue con Ana María y la mamá se fueron a la casa de ellos. Y el papá se fue con la casa de la novia. A la casa de la novia. Entonces él hizo que se fueron a la casa. Entonces Ana María ve que él llega a la casa y ve que todo está como sucio, desordenado. Entonces se pone a arreglar. Y bueno, se pone ella a estar con pelusa. Entonces en ese momento llama... Ah, la mamá se acuesta en la cama porque está triste. Y Ana María le da hambre y se cocina unos espaguetis. Entonces en ese momento llama al papá y le dice a Ana María que la está esperando en la casa. En la casa de él, del abuelo, de la que era el abuelo. Entonces Ana María, listo, pero no tengo plata ni nada. Entonces dice que Carlos tenía la plata, entonces listo, fue. Y fue y se acosó al lado de la mamá y pues ahí sí ya se fue para donde el papá. Cuando llegó el papá a la casa del abuelo, cuando llegó pensaba que el portero le iba a dar el pésame, pero no pasó nada, entonces siguió derecho y entró. Ella le decía gorda a María Lucía, que es la enamorada del papá, le decía gorda. Entonces cuando llegó, timbró y le abrió la señora. Era María Lucía, dice que ella era una mujer muy bonita, muy hermosa. Entraron a la sala, empezaron a hablar los tres. El papá, la María Lucía y Ana María. Estos tres estaban hablando y de un momento a otro el papá se va para que deje hablando entre Ana María y María Lucía para que pongan confianza. Entonces le contó que también le habían matado al papá, que porque él también pertenecía al partido político, que es el abuelo. Entonces listo, contó todo y se fue. Llegó al colegio, ya había pasado bastante tiempo. Cuando llegó al colegio vio que nadie estaba en el salón de ella, entonces en ese momento llegó María Virginia, la mejor amiga, y le cuenta que están todos en el auditorio. Entonces ellos se van para el auditorio. Y entonces empieza a hablar Daniela, que era la estudiante de 11 grado, que estaba contando su experiencia. Entonces ella empieza a llorar y empieza a contar que también le habían matado al papá, que porque él también pertenece a un partido político. Y pues empieza a contarme muchas cosas y pues empieza a hablar. Y lloró y lloró. Entonces Ana María llegó a la casa. Cuando llegó a la casa, Carlos estaba como acurrucado, mirando el tapete del piso, que era un tapete peruano. Entonces él estaba ahí todo acurrucado y de un momento a otro se fue. Entonces Ana María no presta atención a eso y pues sigue. Cuando es que pasa por el mismo pasillo donde estaba Carlos y ve una nota naranja que dice que se esperó en la casa gurú. Entonces ella como que no entiende nada. Y después va a la nevera y encuentra un papelito que dice que esperó en la casa gurú. Ella no entiende nada. En ese momento llama a la mamá y le dice que la esperó en la casa gurú, le da la dirección y todo. Ana María llega a la casa gurú. Cuando llega allá ve que hay muchísima gente, pero que no se conocen, pero que hablaban como si se conocieran hace 20 años. Entonces ella se queda dormida y cuando se levanta ve que hay un señor de manos lindas y empiezan a hacer ejercicios. Duró todo el fin de semana, empezaron a hacer ejercicios. Ellos hablaban, cocinaban, de todo. Ella era hora de irse de allá de la casa gurú, que era como una casa de reflexión. Entonces ellas se fueron para la casa. Cuando llegan a la casa encuentran a Carlos en el piso tirado, llorando. La mamá se acuesta al lado de él y lo empieza a acariciar. Entonces Ana María va y busca a Pupila por toda la casa. Ve que la comida está intacta. Entonces baja y empieza a hacer un ejercicio que se acordaba de que había pasado en la que le habían enseñado en la casa gurú. Entonces ella se pone a hacerlo. Listo, se acuesta al lado de la mamá. Ella se duerme y la llevan a la pieza de ella. Cuando se despertó, se despertó a las 12 y 45. Entonces ella se pone a pensar si quería llamar a Jaime, perdón, a Ricardo, que tenía que llamarlo porque le había dicho que la llamara. Pero él se lo olvidó, ella se lo olvidó. Entonces listo, amaneció. Llegó al colegio. Y María y Virginia la llevan a la cancha y le dicen que Ricardo le mandó una nota. Entonces le da un papel blanco y lo lee. Le dice que quería verla. Entonces ella llega a la casa y Carlos está triste por lo que ya había terminado con la novia. Entonces ya no se iba a las casas. Entonces se fue a la casa del papá y ella dijo que iba más tarde. Entonces ella llamó a Ricardo y le dijo que se encontraron en la cafetería nacional. Ana María fue a la casa del papá y cuando llegó encontró que estaba Ana María, perdón, que estaba Carlos, que estaba María Lucía y que estaba el papá y gente en las máquinas de escribir buscando unos papeles de asesinato del papá, del abuelo. Entonces se empiezan a hablar ahí como por dos horas y se va. Mentiras, por dos horas, no por menos. Y se va a la cafetería con Ricardo. Cuando llega Ricardo, le confisa su amor por ella. Le dice que está enamorado de ella, que él sabe que él es el profesor y todo, pero que ama mucho. Entonces se la lleva para una oficina y le dice que hay un amigo de él que estaba del asesinato del abuelo. Entonces le pasa el contacto y Ana María se va para la casa del papá y le cuenta eso y ella en ese momento va a una máquina de escribir y escribe el gato y la madeja aparte. Bueno, eso sí es todo. Espero que les haya gustado mucho y hasta luego. Gracias.